Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, hoy os traigo la primera teoría sobre el manga para el canal, la cual espero que os guste mucho. Como pudimos ver en el último capítulo que salió, el 894, Luffy parece estar más que preparado para transformarse una vez más en una forma diferente y vencer finalmente a Katakuri, así que es más que probable que en el capítulo 895 veamos la nueva forma de Luffy, pero ¿cómo será? Si el vídeo te gusta, te agradecería un montón que dejes un buen like y te suscribas a mi canal Nakama, muchas gracias, comencemos. Bueno nakamas, me parece interesante hacer una teoría de cómo creo que será la nueva forma de Luffy, y me gustaría acertar en ella porque creo que es bastante fácil de adivinar. Os voy dando puntos de mi opinión que creo que dan pistas de cómo puede ser la nueva transformación de Luffy. La primera de todas es el nombre de esta nueva forma, Snake Man. Parece más que claro que Luffy, adoptará el tema animal de la serpiente durante esta transformación. Si lo pensamos, el Bone Man era literalmente un hombre que no podía parar de rebotar. El Tank Man se asemejaba a un tanque debido a su gran defensa con la que además de un solo ataque venció un comandante Big Mom, por lo que no es ninguna locura que Luffy tome un aspecto animal de serpiente o parecido, ya que sería lo más obvio. Pasando a cómo creo que será físicamente, yo personalmente imagino una cuarta marcha normal, como la primera que vimos, pero con Luffy muy estirado en la parte central de su cuerpo, asemejando su forma a la de una serpiente de Haki muy larga. No me extrañaría nada que en esta forma Luffy opte por reptar por el suelo directamente, tal y como si fuese una serpiente, para así esquivar mejor los ataques del enemigo. Me parece que el Snake Man será una forma que consiste en la rapidez. El Tank Man estaba orientado a la defensa solamente, por lo que no veo una locura que el Snake Man se centre en incrementar la velocidad de Luffy, y más importante aún, se centre en que con esa velocidad sea capaz de esquivar todos los golpes de Katakuri. Elia Segons en su momento ya nos impresionó por la mejora en la rapidez de Luffy, por lo que no veo una locura que esta nueva forma nos sorprende en cuanto a velocidad de movimiento, y capacidad de esquivar los golpes de sus adversarios. Además, creo que esta nueva forma debe ser una que combine muy bien con las nuevas habilidades que Luffy está mostrando y aprendiendo durante su batalla con Katakuri, es decir, que el Snake Man combine con que pueda ver el futuro unos segundos antes también, con el Haki Observación claro, y que sea idónea para esta pelea, ya que vimos en el manga unos flashbacks en los que Luffy hablaba con Rayleigh, de cómo enfrentarse a una persona como Katakuri, que puede ver el futuro unos segundos antes de que las cosas ocurran, por lo que probablemente el Snake Man sea el arma perfecta para este tipo de situaciones, y por eso Luffy la ha escogido en este momento. Si lo pensamos, toda esta pelea con Katakuri y todo el tema recurrente ha sido la capacidad de esquivar los golpes y de ver el futuro, por lo que está más que claro que el Snake Man permitirá a Luffy ir un pasito más allá y desenvolverse para poder vencer a su enemigo. Si toda la pelea ha tratado sobre esquivar golpes y utilizar el Haki Observación al máximo, veo muy pero que muy factible que la forma de Luffy sea una serpiente de Haki que vaya reptando rápidamente y esquivando golpes, como ya he dicho antes. Al ver el nombre de esta nueva forma, me vino a la cabeza un ataque que vi utilizar a Luffy hace muchísimo tiempo, contra Jody Jones, el Snake Shot. Recuerdo que me desconcertó bastante porque vi a Luffy utilizar ese ataque con su brazo moviéndose como una serpiente, mientras que sus dedos se aplicaban una especie de mordida eléctrica. Simplemente se me vino a la mente, pero quién sabe si esta nueva forma podría tener algo de relación con ese tipo de ataque, ya que no hemos visto nada parecido a este desde que Luffy lo utilizó contra Jody Jones. Finalmente se me ocurrió en que un buen ataque final para el Snake Man sería uno en el que se contrajese su largo cuerpo muchísimo tal y como el Bounce Man con los puños, para luego finalmente dar el golpe de gracia con un gran cabezazo, algo así como contraerse a la misma forma que hacía Kaku en su forma de jirafa, con la que luego se estiraba y golpeaba fuertemente. Eso me parecería adecuado para el Snake Man. Bueno Nakamas, esto tan solo son puntos de mi teoría de cómo podría ser el Snake Man. Tenemos que esperar un poco para verlo, pero seguro que nos dejará todos flipando. Resumiendo, me espero un Luffy con el tórax muy estirado como una serpiente, el cual sea muy rápido y pueda esquivar cualquier tipo de ataque, combinando bien su forma con el hack de observación. Espero que mi teoría se haya gustado Nakamas, si es así te agradecería que dejárseos un buen like, compartas el vídeo y te suscribas al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas. ¡Gracias! 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 ... ...